Y bueno ya está por aquí la versión más pro de la serie Tecno 20 lanzada el 2023 y esta sería su gran propuesta de cara al 2024 y te las quiero contar pero antes recuerda que si eres de los nuevos suscriptores que han llegado por acá déjame darte las gracias y si apenas llegas estás invitado a unirte al canal y esto porque ya comenzamos Esta nueva versión pro de la marca Tecno llamada Tecno Spark 20 Pro Plus llega con un diseño totalmente diferencial a sus hermanos de serie con una pantalla de 6.78 pulgadas pero esta vez con tecnología AMOLED a Full HD Plus con tasa de refresco de hasta 120 Hz con hasta 1000 nits de brillo con el que disfrutar contenidos en ella no tendría que ser un gran problema y esto sin importar la situación que te puedas llegar a encontrar este Tecno Spark 20 Pro Plus llega en una única y poderosa versión de RAM de 8 GB pero esta vez con 256 GB de almacenamiento lo que sin duda sería de gran provecho para la gran mayoría de usuarios y más cuando podrías expandir dicho almacenamiento mediante tarjeta microSD El apartado fotográfico de este Tecno Spark 20 Pro Plus puede ser cumplidor para una gran masa de usuarios que busquen compartir buenos momentos en familias y demás en redes sociales y esto porque contaríamos con un sensor trasero de 108 megapíxel y por la parte frontal encontraríamos un sensor de 32 megapíxel con la que poder sacarte una buena selfie no tendría que ser un gran desafío y si te pregunta por la calidad del vídeo que podría ofrecer este Tecno Spark 20 Pro Plus y déjame decirte que sería 1080 a 30 FPS con la cámara frontal y con la cámara trasera y esto es debido principalmente al tipo de público que haría enfocado y obviamente también el procesador que este incluye el MediaTek Heliogeno 29 basado en un proceso de construcción de 6 nanómetros fabricado por la marca TCMC del cual por cierto contamos con vídeo dedicado en el canal y para los demás contaríamos con 5000 miliamperios de carga rápida con 33 watts mediante cableado con puerto USB tipo C 2.0 con el que superar el 70% de la capacidad en tan solo 35 minutos no tendría que ser un problema y esto al menos según palabra de dicho fabricante además contaríamos con puerto para doble SIM, vector de huella debajo de la pantalla, sonido estéreo pero sin jack de 3.5 milímetros además que llegarían 4 versiones de color, denominados órbitas temporales, cercachas lunares, corrientes estela radiante y piel mágica 2.0 color verde y si llegaste hasta este punto del vídeo no te olviden dejar tu poderoso like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!